Como si, para recogar, aquel día tan feliz Chantante, gotitas de chimi-chimi Y entre los tardines, la pronto de mí Piense la pronto de mí, y la cuando de él De, 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 de Y mi alma va a que, hey, hey, hey Nace otro día De, 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 de CC por Antarctica Films Argentina